El Pasado Nos Vuelve a Pasar 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 Pues bien, gracias a todos nuestros amigos que ya están aquí mandando unos mensajes Y pues vamos a iniciar con nuestro contenido y quiero poner este cartel que es de la temporada pasada En donde Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucía Méndez y Silvia Pasquel hicieron esto llamado Siempre Reinas Que terminó mal. ¿Cómo dice todo eso mi querido Rigo? Sí, oiga, pues es que pareciera que todo era como un show armado, que en sí eso debía haber sido, pero creo que todo se les fue al traste, que bueno, para Netflix fue todo un éxito, ¿verdad? Todo un acierto del desastre que se hizo entre estas mujeres, pero pues ahora sí que el pleito pasó a la vida real, lo que pensamos que iba a ser un reality show así pues normal, terminó en Lucía Méndez poniendo una demanda, si no me equivoco es incluso orden de alejamiento, incluso de... Perdón, en contra de Laura Zapata y Silvia Pasquel. ¿Y todo esto por qué? Pues bueno, por dimes y diretes del internet, ¿no? Ahora como está muy de moda así los pleitos entre youtubers, pues hagan de cuenta, pero las Siempre Reinas así se fueron a pleitos reales y Lucía Méndez les puso un alto, les dijo hasta aquí, dejen de estar hablando cosas mías Porque la neta, Laura Zapata y Silvia Pasquel sí se dieron vuelo, no hay que negarlo, pero pues bueno, todos pensábamos que era parte del show Hasta que de repente llegan las represalias reales, ¿no? ¿Usted piensa que esta demanda sí fue real o es todavía parte del show? Un show dentro del show Yo creo que era un show dentro de parte del show y que por supuesto todas ellas tenían un guión Les funciona, de hecho a todos aquellos reality shows que hemos visto cualquiera que ustedes me digan Todos tienen una línea y cada uno de ellos saben cómo manejarlo a su antojo o a su conveniencia Entonces tú Lorena vas a hacer este tipo de historia, tú Laura vas a hacer este tipo de historia Y lo que llamamos carnita dependerá de ti Y entonces cada una está delineada y es la diva, le dieron el personaje a Lucía, Lucía Méndez se lo creyó Se lo tomó muy a pecho Yo soy la diva y ustedes son como cualquier cosa Ahora, de este cuarteto, por supuesto la que ha tenido más éxitos en telenoveleros como protagonista Indiscluiblemente es Lucía Méndez a nivel mundial Y luego de ahí sería esta Silvia Pasquel que ha hecho muchos personajes antagónicos y de soporte Laura Zapata, muchas villanas y de soporte Y Lorena Herrera, muchas villanas y de soporte Realmente la protagonista de muchas historias es Lucía Méndez Y yo creo que así fueron contratadas para Netflix Para que cada una de ellas hablara lo que quisiera Unas sí cantan, otras no cantan Y lo que inicia como algo de chiste Las pone en todos los capítulos a grabar una canción de Río Roma ¿Cómo te escuchas? Ah, porque aparte Lorena Herrera, muy amiga de uno de los de Río Roma Decide hacer esto Porque originalmente la primera canción no le gustó a Lucía Y la cambiaron ¿Cómo ves eso? Se tuvo que cambiar completamente por capricho de Lucía No le gustaba cómo se escuchaba No le gustaba el ritmo Incluso una situación que sucede en la primera temporada Que se repite acá en la segunda Así como lo dice usted Pues bueno, Lucía de este cast Al menos de la primera temporada Pues bueno, ella se puede decir que es la protagonista La que tiene más carrera Ahora sí que digamos que tiene más peso en los medios Eso nadie se lo puede negar a Lucía Pero pues bueno También Lucía como que se pasa un poquito Porque a ella le encanta sacar el currículum Cada cinco minutos Para denostar a sus compañeras Y mire que Lucía me cae muy bien Es muy ocurrente Ya para mí es un personaje así de reality show Básicamente ya se consolidó el personaje Lucía Méndez En esta serie de Netflix Como que todo ese personaje que existía solo en los medios A través de entrevistas Todo este misterio de Lucía Méndez y sus escándalos Toma por fin forma Se materializa con su personaje de siempre reinas Y pues bueno Nadie le niega que podría ser la número uno En cantar y actuar y todo esto Pero igual siento como que sí va un poquito más allá En criticar a las compañeras A mí me escucha más gente en el Spotify Como dice ella Yo he sido protagonista Incluso acá en la segunda temporada A Lorena le denosta muy feo su currículum Porque Lorena le dice Pues yo he trabajado mucho Yo tengo muchos títulos de película Y puros primeros créditos E inmediatamente después sale Lucía Méndez a decir Sí, pero pues Eran como que puras de ficheras La corneta de mi compadre O sea, hace burla de los títulos De las películas de Lorena Que no dudo O sea, no dudo que sí exista una película Que se llame La corneta de mi compadre Pero pues bueno Hay que respetar el trabajo de los demás Y Lucía sí es como que muy buena Para empezar a denostar a todos Exacto Y siempre hizo menos a sus demás compañeras Así que termina con esta orden de restricción No me hablen, no se me acerquen Y tampoco utilicen mi nombre Así que hubo muchos rumores Acerca de quién si continúa Quién no continúa Para la segunda temporada La mayoría de la gente decía Que a la que habían corrido Era Lucía Méndez Y oh sorpresa No es que la hayan corrido Cada quien firmó Lo que tenía que firmar Y Laura y Silvia Ya no eran requeridas Para la primera temporada Para la segunda temporada Y les dijeron adiós Si vemos en la primera temporada Con quien mejor se llevó Lucía Era con Esta Lorena Pero también Lorena Era muy Tranquila No se quería pelear con una No se quería pelear con la otra Y entonces Entre quién si viene Para la segunda temporada Quién se va de aquí Aparece nuevamente Para Netflix Vestidas completamente de rojo Y por supuesto Lucía Méndez En medio Como protagonista Oiga Ese póster está alterado O qué pasa Porque yo me acuerdo Que en el póster Que yo vi en la serie La que salía en medio Era Dulce Pues ya ves Mira Lo logró Lo logró Y se integran Olivia Collins Dulce la cantante Y Rosa Gloria Chagoyan Y nuevamente Lucía Así como bien dice Rigo Empieza a pelucear A todas las demás Diciéndoles La única que tiene Siete clásicos Soy yo La única que trabajó Con don Ernesto Alonso Y Arturo Ripstein Soy yo La única que tuvo Todos los hits En la radio Soy yo Y la que tuvo Una súper exclusividad Con Televisa Fui yo Y entonces Nos damos cuenta Al buscar La información De cada una de ellas Quiero empezar yo Con Olivia Collins Porque ahorita Que le diga Los títulos de las películas También tiene Muchísimas películas Mi querido Rigo Muchas Muchas películas No tantas como Lorena Herrera Yo a ella lo ubico Más por novelas Que películas Todas Todas Las películas O famosas películas Del videojón Siempre han sido Como mal vistas Pero pues De pronto Yo tengo películas Como La muerte del chacal Terror en cajes negros Mauro el mojado Picardía mexicana La lechería Fiebre solitaria Duro y parejo En la casita del pecado Cacería humana Las calenturas De Juan Camanei Reto a la vida En peligro de muerte Noche de buitres Violación Entre compadres Te veas Solo adúlteros Rosa de dos aromas El hombre que volvió De la muerte Tacos Tortas Y enchiladas Dando y dando Pajarito volando Y tulazos Y tulazos Esta de 1990 Dando y dando Pajarito volando La zona del silencio La mujer judicial Traficante de niños Y colmillos El hombre lobo Como te suenan Estos títulos Y como suena Lucía Mendes Al hablar de ellas Que tal Pura calidad Por eso le digo Que no dudo para nada Que eso de la corneta De mi compadre Sea muy cierto Que sea uno de los títulos Pero bueno Yo no sabía Que la señora Tenía tal carrera En los videohomes Es una etapa Muy oscura De la historia De cine en México Pero es una etapa Que no podemos negar Después del cine De oro De plano Nuestra industria Del cine Se fue abajo Con las ficheras Y después de las ficheras Llega una gran temporada Yo creo que Una buena década En México Que el mercado principal Eran los videohomes Entonces yo siento Que pues no Nada de pena Les debería de dar A estas artistas Ni Lucía Las debería de estar Denostando Porque pues bueno Fueron parte De la cultura pop En México Y mucha gente Las recuerda Por todos estos trabajos Por supuesto Y si es una industria Tan grande Que muchas Casas productoras Funcionaron Durante muchísimos años Porque si hay un target Hay un tipo De O un grupo De Asidos Consumidores De este tipo De películas Que allí están Y por eso las hicieron Y de otra forma Si no hubieran triunfado No las hubieran hecho Yo recuerdo Que a mis escasos Dieciséis años Habían casas Digo Es que era la época De más declive Pero lo peor Del cine mexicano Y no había películas Familiales Que pudieras ir a ver Al cine Y entonces Lo que había más Eran los videohomes Y entonces Mucha gente Se hizo De una videocasetera De un Primero en VHS En beta Y luego en VHS Y se compraron Unas televisiones Gigantescas De esas super gordotas Y cuadradas Y conectaban La videocasetera Y te cobraban Cinco pesos Y entonces Podías ver Títulos Tan raros Como Dando y Dando Pajarito Volando La Lechería O Juan Camanei De verdad Todas esas películas Tuvieron un gran auge Y también tuvieron Hicieron millonarios A los productores Y muchos de los Artistas exclusivos Hablando de hombres Como Alfonso Sayas Como Charlie Valentino Como Luis de Alba Galanazos De tiempo Galanazos Son los galanes De todas ellas Y Olivia Collins Que venía De un programa Cómico Llamado No Empujen Dijo Bueno pues Si eres bellísima Y llamas la atención Pues vente A los videohomes Y efectivamente Hizo bastantes Y como bien dice Archie La recordaba En telenovelas Hizo bastantes telenovelas Y Nunca tuvo Un personaje Principal Por así decirlo Dentro de las telenovelas Recordamos Una muy famosa Que se llamaba Eh El candidato Que si era como Cuestelar Junto con Lorena Rojas Y el galán Era Humberto Zurita Esta telenovela Que hizo en Televisa Con una canción De Te sigo amando De Juan Gabriel En donde ella Era la villana Una Una telenovela Que fue muy famosa A finales de los Noventas y principios De los dos miles Que era como en el cine No se si Rigola vio En donde ella manejaba A unas chicas Que se llamaban Las joyas Y bailaban en un bar Tu recuerdas algo así Mi querido No la vi Pero si me acuerdo Que la anunciaban mucho Y como que si fue un éxito Fue un éxito Muy muy grande Tanto que Se transmitió En otros países Televisión Azteca Que era La empresa Que la La patrocinaba Pues la vendió Muy bien Yo recuerdo Que hubo un Como Eh Fandom En Venezuela Si amigos de Venezuela Andan por acá Recuérdenos Si vieron Esta telenovela Llamada Como en el cine Y entonces Otra vez Viene Lucía Méndez Diciendo Sí pero tú hiciste Todas esas películas Con nombres raros Pero bien Se integra Olivia Conley Otra de las nuevas Integrantes Es Rosagloria Chagoyan O mejor conocida Como Lola Trailera Yo soy Tim Rosagloria Desde ahorita lo digo Después de haber visto La serie Así Yo soy Tim Rosagloria Y tengo como que La vibra de esa mujer Pues nada más Les voy a dar unos títulos De las películas Que hizo esta mujer Dentro del cine Aparte de La guerrera vengadora Y Lola Trailera Que son las más famosas Pues viene El caballo torero El giro El pinto y el colorado Alguien tiene que morir El látrigo Contra las momias De asesinas Las muñecas De King Kong Los cuates De la Rosenda El extraño hijo Del sheriff Mi abuelo Mi perro y yo Las ovejas descarriadas Los humillados Cruz de olvido Maten al fugitivo Río de oro Pistoleros asesinos Y por supuesto Jamás vamos a olvidar Juana la cubana La guerrera vengadora Y por supuesto Lola La trailera Como ves Mi querido Río Buenísimo Buenísimo Pues bueno Otra de las grandes estrellas Del video home Rosa Gloria Chagoyan Más conocida por su papel Así como usted dice Lola la trailera Yo siento que ella fue una muy buena adición Para este cast O sea Se necesita Se necesitaba un balance Dentro de todas estas mujeres Tan alteradas Tan histéricas Se están peleando Buscándole chichis A las arañas Así en cada escena Pues no Llega Rosa Gloria Chagoyan Y ella es toda paz O sea Para ponerle un poquito De sal y pimienta Al show De entrada Llega en su tráiler Hace entradas Y en su tráiler Y ella dice Yo lo manejo casual O sea Ya de entrada Dando este aspecto chusco De que Ay sí Ya me imagino a Rosa Gloria Manejando su tráiler Para ir a la esquina Por unos tacos Pero ella es siempre tranquila Es calmada No la logran sacar del piso Y mire que me la arrastran Bastante por la serie Le critican su aspecto Su forma de vestir Su talento musical Su talento como actriz O sea A todo le hacen un mal comentario Y Rosa Gloria Chagoyan Dice A mí no me importa Yo soy feliz Ahora sí que yo tengo marido Estoy contenta Ustedes allá en sus rollos Y pues nada Es la que nos viene a traer La paz en esta producción Exacto Y si ella hubiera querido Le hubiera restregado A Lucía Méndez Tú con tus siete Este Protagónicos O tus siete Telenovelas Yo con una película Me convertí En la más taquillera De hecho ¿Qué leyenda? Lo de la trailer Era La primera parte En algún momento Ostentó La película más taquillera De la industria Filmográfica En México De ese tamaño Es Rosa Gloria Chagoyan Que después Cuando se dio cuenta De aquí soy Dijo pues Si la primera Tuvo mucho éxito Pues podría haber Una segunda Y una tercera Pero para no quemar Sus cohetes A totalidad Dijo no Tengo que Diversificar Y aparece La guerrera Vengadora Entonces también Tenemos varias De la guerrera Vengadora Entre la guerrera Vengadora Bailen como Juana la cubana Y por supuesto Que tiene su canción Tiene su soundtrack Tiene que cantar Sus funciones Y le fue muy bien Se hizo De sus empresas Se hizo De su lanita Y Todos La vamos a recordar Siempre Como Lola la guerrera Y efectivamente Es una mujer alta Sigue siendo Muy muy guapa Y creo que también Es de las que se Trata así como de Estoy aquí En mi círculo Y nadie Lo va a atacar Entonces creo que Ha sido una muy buena Adquisición Por parte de Siempre reinas Yo no sé si Va a haber una tercera Parte mi querido Rigo Pero igual Si hay una segunda Una tercera parte Rosa Gloria Tiene que estar ahí Sí o sí ¿Te imaginas que regresara La zapata Y se enfrentara A Lola la trailera? No No creo que pudiera O sea Nadie la va a hacer Enojar a esta mujer Todos le hicieron La cara fea Lucía Dulce Lorena Todos le hicieron Así la mala cara Y ella así De que No van a poder Conmigo Y no lo lograron Y pues bueno Ya nada más Como comentario extra Rosa Gloria Vendría siendo Como la respuesta Femenina A todos estos héroes Como los hermanos Almada Como todo este tipo De películas Que iban Dirigidas a un público Masculino Pues bueno Rosa Gloria Chagoyán Viene siendo un poquito La misma línea Películas dirigidas Al público masculino Pero ahora Con la originalidad De la chica guapa ¿No? Esta chica que siempre Andaba en aventuras Hay que recordar Que pues bueno Lola no era De esas que nada más Se sentaban Y se enamoraban De un hombre O sea Ella siempre andaba Manejando el trailer Tirándose de edificios Cayéndose de cascadas Montando caballos Entonces Ella si viene siendo Como que Una heroína De la cultura pop mexicana ¿No? Una mujer de acción Y acordémonos Siempre que Fernando Colunga Son las piernas De Rosa Gloria En La guerrera vengadora Porque ella necesitaba De un doble Porque también Sus piernas Estaban En aquella época Era bien raro todo Mi querido Rigo Qué bueno que tú No viviste esta época Pero Hacían concursos En donde evaluaban Las piernas De las chicas Que en algún momento Ganó Alejandra Guzmán Y en otro momento Ganó Esta Christian Bach Pues también Ella ganó La mejor cola De Colombia Imagínate Shakira ganó La mejor cola Aquí ganaban Las mejores piernas Y Las piernas De Rosa Gloria Chagoyán Estaban aseguradas Y Como estaban aseguradas Necesitaban buscar Alguien Pierna linda Y dijeron A ver tu Colunga Y a Colunga Si ustedes ven la película De la guerrera vengadora Cuando está en la moto No es Rosa Gloria Chagoyán Esas piernas Ese cuerpo Es de Ese cuerpo De super impacto No crean que es Rosa Gloria Es Fernando Colunga ¿Tú te lo hubieras imaginado Mi querido No Pues para nada Yo siempre pensaba Que era así Pues ahora sí Que el piernón Loco De impacto De Rosa Gloria Chagoyán Porque pues bueno Así como lo menciona Ella O sea Es una mujer Así grande Así tipo Lucha Villa Grandota Fuertota Pero también Dentro de sus películas Dentro de toda la violencia Y acción que había Siempre le gustaba Meter como mucho tacón Mucha pluma Escenas así Con Donde pudiera dar Un show De decorista Entonces Siempre estuvo muy padre La imagen de Lola La Trailera Tal vez no muy valorada Tal vez películas Un poquito de baja calidad Pero no deja de ser Un ícono Tan válido Como Lucía O cualquiera de las Las señoras Que están en ese show No y aparte Si se hiciera un cómic De héroes mexicanos Por supuesto Que Lola La Trailera Estaría ahí Yo no sé por qué Su esposo Que es productor Que se llama Rolando O tal no recuerdo El apellido Él Debería de Ya hacer su cómic Y sería un cañonazo Para las nuevas generaciones Si Imagina Deberían rebrandear Esa imagen De Lola La Trailera Tal vez buscar Una nueva Lola La Trailera Ajá O hacer Como la caricatura Del Chavo del Ocho Que en la misma Historia En caminos diferentes Compartan El tiempo Juana la Cubana Lola la Trailera Y La Guerrera Vengadora ¿No? Bueno Ya le dimos la idea A Vix O a Netflix Bueno Ya he perdido a Vix Revivan esa serie De verdad Que sí podría Hacerse Una serie Ponto Cinco capítulos En qué momento Donde nace Por qué Rosa Gloria Bueno Por qué Lola la Trailera Se convierte En una mujer Que quiere Defender Las causas Injustas Y Sería muy bueno Es más Hasta Ahorita No sé si Hayas tenido oportunidad De ver La Lola En Vix Mi querido Rigo No La verdad Que no En donde está Bárbara del Regil Hace a la Lola Yo creo que Si se hiciera Una serie De Lola la Trailera Le quedaría Perfecto A Bárbara del Regil Nos caiga bien O nos caiga mal Creo que Le quedaría Como anillo al dedo Ahí ya le dimos Una idea A Bárbara del Regil Y a Vix ¿Cómo ves? Nada más Rolando Fernández Se llama el esposo Ya tiene ahí Yo no me acordaba Que Rolando No el apellido ¿Cómo se llama El que va a salir En la serie Que revivan Que revivan Esa serie Y pues bueno Bárbara Le caiga mal A mucha gente O no Pues tiene mucho rango Como actriz Tiene talento Y no por nada Pues está En todos los proyectos Que siempre aparecen Así es Nueva integrante Déjame volver contigo Hay canciones que si me gustan Ahí Muy mala actriz Fue jurado En algunos reality shows Y acabale de contar No hay más Es una cantante Que vivió su mayor éxito En la década de los ochentas Y hoy es parte del revival Hoy puede hacer su show Porque el pasado Nos vuelve a pasar Y a la gente Les gusta recordar No me imagino Cuando en aquella época Iban a verlos Muchos hombres y mujeres Y cantaban Déjame volver contigo Y tres doritos después O cuarenta años después Mi querido Rigo También se la sabe Claro que sí Y ya la he ido a ver en vivo Lo tengo que decir aquí Claro que ya he ido a ver a Dulce Es una súper cantante Así como usted dice Su mejor tiempo Fue en los ochentas En los noventas La verdad No destacó mucho Ni siquiera en la música O en la actuación Y pues bueno Ha tenido un revival Así como lo menciona Yo siento que a partir Como del dos mil diez Como que regresó Justamente cuando regresó Con esta imagen Que pone usted aquí en pantalla Regresó a los medios Siempre dando shows Como en centros de espectáculos Centros nocturnos Un poquito más pequeños Tal vez no siempre En las grandes plazas Pero no por esto Pues le resta talento Yo siento que de todo el cast O sea A pesar de que Lucía Ha tenido más éxito en ventas Este Dulce se la lleva de calle En cuanto a voz A pesar de que son de la misma edad Pues bueno Dulce ha logrado Conservar su voz Me imagino que la ha seguido Trabajando La ha seguido educando Y no se ha sentado En sus laureles Así como Lucía Y se lo puedo decir Porque las vi a las dos juntas Vinieron aquí a mi ciudad Con el show de Grandiosas Dulce, Lucía Méndez Manuela Torres Y me está faltando una Rocio Vanquels Entonces obviamente De todas esas La única que no cantaba Era Lucía O sea Con toda paz Le puedo decir Que Lucía es la que no cantaba Pero Lucía es Yo siento La que llenó el lugar Es la que la gente iba a ver Era la que la gente Le quería aplaudir Eso no se lo voy a negar Pero pues en talento Dulce se la lleva de calle Y qué curioso Porque esa vez Que me tocó ver las juntas Dulce se desvivió En halagos Para Lucía O sea Me acuerdo que La presentó Cuasi cual Su madre La diva de México Por favor Todo el respeto Para esta mujer Y pues bueno Tres doritos después En Siempre Reinas 2 Ya está su buena rayada De madre Se llevaron creo Sí Bastante fuerte De verdad Es una gran voz Digo El que no me guste a mí Por los agudos No quiere decir Que no tenga una buena voz Tuvo bastantes éxitos De la mano De Rafael Pérez Botija Allá en la década De los 80 Termina La década Con un Temononón Que hoy Es ya un clásico Y aún lo amo De Álvaro Torres Pero un año anterior Hizo Amor en Silencio Del Bucky Mayor Entonces Si ha tenido ahí Sus éxitos No se comparan Con los Hitazos De Lucía Méndez Porque ya sea Por Payola Ya sea por Apoyo de la Televisora Ya sea por No sé qué cosa La que tiene Más éxito Las tres Cantantes Baladistas Que tienen más éxitos En los 80 Son Lucía Méndez Yuri Y Daniela Romo Ella Desgraciadamente Dulce Queda en un cuarto lugar Quinto lugar Junto con Rocío Banquels O Manuela Torres María Conchita Alonso Y todas las demás Pero peleándose el trono Están Lucía Daniela Romo Y Yuri Como las reinas Indiscutibles Del pop Y la balada En la década De los 80 Y si te creo Que mucha gente Fue a ver a Lucía Méndez Ahí en tu ciudad Porque Pues todo el mundo Conoce a Don Corazón Amor de Corazón de Piedra Enamorada Mi amor amor Un alma en pena Culpable o no Amiga mía No hay hombres Juntos por Costumbre Y me podría seguir Con una retahila De canciones Éxitos De Lucía Méndez Por cierto Nada más como El dato extra De ese concierto Lucía Demostró Bueno a mí me demostró Así como que Lo diva Y lo un poquito Pesada que es Porque a la mitad De su show Estaba cantando Don Corazón Justamente Y como que no sé Se le va el audio Ella deja de escuchar O siente que algo está mal Y para la canción Completamente Le da la regañiza De la vida Al maestro O sea le habla De una manera Súper déspota Al maestro Y dice Comenzamos otra vez Entonces yo dije Ay Lucía Es Don Corazón Tampoco te claves No estás cantando Hotel California O una cosa así Pero pues bueno Dio un show Que o sea Yo la vez que la vi Pude comprender Que todo eso Que se ven siempre Reinas Es real O sea Es la personalidad Caótica De Lucía Méndez Yo pensé Que te estaba diciendo Stand up Porque tú no te querías Parar de lugar Y ella estaba Allá al frente Cantando Don Corazón De verdad Querido público Eso fue lo que ocurrió Y Rigo Por ser decente Y discreto No lo quiere decir Pero toda la gente Se paró Para Don Corazón Y Rigo estaba sentado Lucía Méndez Se acerca Y lo ve Y le dice Stand up Y ya cuando paró La canción Dije Menos Me paro Yo le hablo A mi abogado Le hubieras dicho ¿Qué no te das cuenta Que yo estoy mal De una pierna? Me fracturó en la pierna Eso fue lo que ocurrió Realmente con Rigo O sea Él sí quería bailar Pero su pierna No le ayudó Y Lucía Méndez En el escenario Le decía Stand up Stand up Y el abogado Brilló por su ausencia La neta que sí Pero pues bueno Le digo Sí es muy caótica Esta mujer Incluso una anécdota También con el vestuario Traía como una especie De capa Como una especie De capa muy extraña Que no se le veía Ni principio Ni fin Y durante todo El show Se la estuvo intentando Poner Duró como media hora Batallando con ella Para al final Dijo Se desesperó Y la tiró al suelo Y continuó el show Como si la capa Nunca hubiera existido Entonces Es muy divertida Y el video Rigo Ahí era oro molido Sí De hecho aquí está En mi canal De los archivos de Rigo Por ahí se lo pueden encontrar Videos de cuando fui A esa presentación Y ahí grabé Pues muy en especial A Lucía Le digo Era la que llamaba Más a la gente Ajá Así que por favor Vayan al canal de Rigo Para que puedan ver La pelea Entre Lucía Y una capa ¿Quién ganó? La capa La capa Para que vean Una capa pudo más Que Lucía Méndez Y ya me imagino A la capa Diciéndole stand up Y la capa Y la pelaba Y stand up No pasó absolutamente nada El caso es que Dulce Se integra A la segunda temporada De Siempre Reinas Y efectivamente Ya tuvo sus Encontronazos Con Lucía Pero De verdad No es mala onda Contra ellas Pero Si hay un guión Y a cada una Le dan Una línea Tú vas a ser La más Mala onda Tú vas a ser La soberbia Tú vas a ser La de no sé qué Pero Cada una Lo va a ir vistiendo O sea A lo que voy Muchos creen En los realities Por la forma En cómo van actuando O van hilando La circunstancia Que van viviendo En cada uno De los capítulos Por eso mucha gente Es como Yo soy equipo uno Yo soy equipo dos Porque de verdad Son tan buenas A pesar de que es Algo ya Prehecho Son tan buenas Que les crees Y de no Cómo no estuve ahí Para que la cachetearas O cosas así O no Rigo Oiga Pero no siente que O sea Por más de que Si es un poquito actuado Y tienen una línea detrás Estos pleitos Si pasan a la vida real Porque Dulce y Lucía Si terminaron peleadas Ya hasta donde yo sé Y así empezamos La vez pasada De que no Esto es un show Para las cámaras Lo de Laura y Lucía Y ándele Que si era real Entonces yo también Creo que este pleito Si se le salió De las manos Y si se bufaron El precio tan feo Que ya Se quedaron enojadas Porque Lucía Méndez O sea La vimos en esta serie Que les voy a contar No sabe aceptar Sus culpas O sea Pasa un Un mere Que tenga ahí De revoltujos En el que totalmente Le dicen a Lucía ¿Sabes qué? Yo leí unos mensajes Que tú mandaste De texto En donde me destrozas Le dice Dulce a Lucía Incluso están tus audios Así como si yo Escuchara un audio De su Whatsapp Señor Y llega Lucía Y dice No Yo no fui Eso fue La inteligencia artificial Y ya de ahí No la pudimos sacar A la mujer Y Dulce Como que no le convenció Esa historia Y si se pusieron Si se enojaron Bastante las dos Yo a Lucía Méndez La conocí en Sony Music Ella fue A las oficinas Yo trabajaba En ese edificio Que es el famoso Edificio Prisma Aquí en México Por si quieren ir Está en Horacio Esquina con Periférico Ahí está Exactamente El edificio Prisma Y en el segundo piso Está Sony Music Y cuando Tienen Cosas que hacer Dentro de las oficinas Pues muchos De los artistas Bajan a la recepción Y ahí andan Deambulando Entre todos Los trabajadores Y Lucía Méndez Bajó Iba con Abraham Méndez Iba con unos lentes Gigantes Esos que parecían Casi casi Máscara En lugar de Unos lentes normales Con muy buen cuerpo Traía ropa Muy justa Y casi no se le veía El rostro Por esos lentes Gigantescos Y Abraham Méndez Estamos hablando De una callecita Que se llama Blas Pascal Que hace El recuadro Del edificio Él se fue Para Blas Pascal Y Lucía Méndez Se quedó Afuera Y algunas personas Que iban pasando Como que trataban De reconocerla ¿Es Lucía Méndez O no es Lucía Méndez? ¿Se parece a Lucía Méndez O no se parece a Lucía Méndez? ¿A qué voy con esto? De que No sé si se diste cuenta Mi querido Rigo Pero de la temporada Pasada A esta temporada La cara El rostro Se le ve diferente ¿O no? Sí Se ve que definitivamente Se hizo sus arreglitos Y pues bueno Ya no podemos decir Que tiene su carita De muñeca Ya nada queda De aquel rostro Del heraldo Pero igual Y con todas sus cirugías Yo siento que Dentro de lo que cabe Su edad Y el trabajo Que se ha hecho Siento que se ve bien Como que sí le dieron Su buena estiradita De la parte De aquí abajo De repente El reality No es nada Benevolente Con ellas Porque no les da La luz correcta No les da Las tomas correctas Y se les terminan Viendo pues Incluso los trabajos De cirugía plástica Que yo siento Que si la producción Las hubiera cuidado Un poquito mejor Esas cosas No se notan tanto Nada más En los confesionales Si se ven muy lindas Todas Pero ya en las tomas Así al natural Uy Se pone un poquito Ríspido el asunto Si hay algo Que yo He visto Últimamente Y de hecho Los enemigos De Lucía Méndez La han atacado Precisamente En esta parte De la cara Yo no sé Si tenga problemas De que la quijada Se le cayó O de que tuvo Algún problema De osteoporosis No lo sé Suena medio feo Pero Creo que Ella La parte De la mandíbula Se le está haciendo Para adelante Creo que A esto se le llama Prognata Lucía Méndez Está yendo La parte De La mandíbula Hacia adelante Y como que Le cuesta trabajo A veces Hablar Si tú tienes Una luz Como en ese momento Yo tengo Mi luz La luz Del señor Javier La luz de Javier Como que esto Se le está haciendo Para adelante Y a veces La luz Lo disimula Yo no sé Si tenga problemas De la mandíbula O de verdad Tenga osteoporosis Pero La luz La ayuda Bastante Ya fuera de la luz Si se ve esta parte Y se han ensañado Mucho con ella Recordemos Que es una mujer Ya grande Y que También Todos tenemos Problemas de osteoporosis En algún momento Digo Rigo No porque es un chamaquito Pero Los que ya somos adultos Si tenemos problemas De osteoporosis Entonces A Lucía Méndez La han atacado Mucho Por eso Aquí voy con esto Que la luz La apoya bastante Para que el rostro No se le vea Con esta situación Difícil De que es Prognata De que La mandíbula Se fue Hacia adelante Te has dado cuenta De eso Mi querido Rigo No Fíjese La verdad Que no me había dado cuenta Pero pues ahora Siempre hace sentido Que ella siempre Esté buscando su luz ¿No? Tal vez ella es consciente De este asunto Obviamente como artista Ella conoce su rostro Y sus mejores ángulos Entonces Yo siento que igual Y por eso es que Ella procura tanto Esta luz Palo de rosa Pero no Yo nunca me había fijado Pero igual Y pues no está de sorprenderse Son mujeres Que ya están creciendo Mujeres en tercera edad Y que todas siguen Guapísimas Lucía en especial Tiene un cuerpazo Que parece de veinteañera Últimamente la estaba viendo Ahí en Instagram Y todavía está Muy muy bien la mujer Sí, está muy muy guapa Vamos con la cuarta participante Que ya Venía Del reality anterior De la temporada pasada Y es Lorena Herrera Y ahí No se metan con mi Lorena Porque la verdad Yo si la admiro Se me hacía una mujer ¿Y Lorena? ¿Es usted? Frontal Soy Más allá de que sea Team Lorena Se me hacía una mujer Como que Le gusta No meterse con la gente Es como de Tu bronca es tu bronca Si tú te peleas con el uno El uno se pelea con el dos Y el dos con el tres Y el tres tiene que arreglarlo Con el cuatro De esa onda Es Lorena Herrera Y efectivamente Al inicio nos dice Rigo Que ya le dijo De las trompetas De mi general ¿O cómo era? La trompeta De mi La corneta De mi compadre Ajá Y en este momento Ríspido Entre Lucía Méndez Con sus ocho clásicos O siete clásicos Pues Lorena Herrera Dice Bueno Yo fui protagónica Y también hice Tantas películas Y nuevamente Lucía Así como sí Pero pues también Dinos Las películas Y como mi querido Rigo Es muy chiquito Aquí van las películas De Lorena Herrera Que sí Conozco como dos o tres A ver Los mayates atacan Durazo La verdadera historia Un paso al más acá Para que Dure No se apure El mil hijos Las calenturas De Juan Camanei Entre cornudos Te veas El pájaro con suelas El diario íntimo De una cabaretera Justiciero Callejero La chica del alacrán Comando marino Pa todas tengo El agarra todo Hacer el amor con otro María la guerrillera Corrupción y placer La pareja perfecta Hembra o macho No me las des No me des las gracias Ay Yo pensé que iba a ser Algo más fuerte Desvestidas y alborotadas Dos nacos En el planeta de mujeres Pecado original De un blanco mortal La fichera más rápida Del oeste Amargo destino Murallas de tinieblas Prueba de amor Una mujer con oficio El talachas y su meneíto Changos, monos y gorilas Oiga ¿Estás seguro que no me está diciendo Los títulos de La última edición Del premio al festival de canes? Bien pudiera ser No, no, no Pues podría ser Y ya para terminar En la mira de mi gatillo Wow Yo voy a hacer una película Que se ve en la mira de mi gatillo Oiga, la de la fichera más rápida Del oeste Esa Se me va a quedar para toda la vida Para que vean nada más La fichera más rápida Del oeste También hay otra que se llama Table Dance Y dos sinaloenses Y tres colombianas Nada más para que vean ustedes Oiga ¿Usted no ha visto? Hablando de la carrera de Lorena O no sé si es una de las que mencionó ¿Pero no ha visto una película que tiene? No Yo conozco nomás la secuela Que es el pájaro que le gusta Bueno, al rato le digo Que tiene que ver con marías Y quemarlas Este Eh ¿Qué iba a decir? Se me fue el avión Ya Tiene una película Bien De que si no la han visto Váyanla a buscar En cuanto se acabe este programa Está aquí en YouTube Este Una película que comparte crédito Con Margarito Y es como la versión mexicana De Chucky Entonces Margarito Hace su debut en cine No sé si sea su debut O tenga antes Pero él es como un muñequito Así O sea Pero no crea que le hacen Un trabajo de caracterización Así de otro mundo Nomás le pintan la cara blanca Al señor Y es como un muñequito Diabólico Entonces ahí anda Desgreñándose a Lorena Herrera Que la quiere matar Y todo este asunto Entonces Vayan a verla por favor Está graciosísima Sí Hace que más Tipo en Big Brother No me acuerdo si fue la primera O la segunda edición Pero pues bueno Antes de ver ese programa Yo tenía una impresión De Lorena Herrera De que pues esta mujer Es nomás como que una guapa Una de esas que son así Nomás bonitas de televisión Y vacía Pero me dejó con la boca Así abierta De lo inteligente que es Lo preparada Lo madura Te dejó con la boquita abierta Como a otra persona Lo que me estaba diciendo ayer ¿Verdad? Me dejó con la boca abierta O sea No su talento Sino más bien Lo gran ser humano que es Es inteligente Es disciplinada Es metódica No le gusta andar de fiesta Se la vive en el ejercicio Ella ha decidido vivir sin hijos Tomó la decisión consciente De no ser madre No le importa Y pues bueno Tiene una carrera extensiva Que a pesar de que Lucía Méndez La denosta mucho Y dice que pues eso que Tus películas chafas Con Margarito Pero pues bueno Ella también Pasa a tomar su lugar En la cultura pop mexicana Como Lorena Herrera Y ya últimamente Ahora sí como ícono De la comunidad gay Que siempre lo ha sido Desde que inició su carrera Pero más últimamente Se ha enfocado más A esa parte de su carrera Y aparte recordemos Aquella historia Donde su hermana gemela Puso para una revista De adultos Pero que la hermana Se retiró Porque se va a vivir A su ciudad Y que ya jamás Quiso saber nada Del medio artístico Entonces es así como Oye De verdad tu hermana Vive ya ahora En Mazatlán Porque Lorena Es de Mazatlán No no sí Ya se retiró Del medio Del medio artístico Y no la vayan a buscar Y no la busquen Porque si ustedes tocan Nadie les va a abrir Bárbara De hecho Ahí tengo las fotografías No tengo la revista Donde está La hermana gemela De Lorena Y nunca más Volvió a aparecer De verdad Se me hace una mujer Aparte de guapa Muy carismática Con mucho talento Y amor y paz Creo que eso es Bien importante En esta industria Que de verdad Son todos Contra todos Rigo Yo te odio a ti Tú me odias a mí Tú y yo somos amigos Ahora vamos a atacar A los otros Porque Y es terrible Y parece ser Que en ese momento Lorena dice No muchas gracias Yo trato de Hacer que las cosas Fluyan Si te diste cuenta En la temporada pasada Trato de que No hubiera tantas broncas O discrepancias Entre Lucía Laura Y Silvia Fue la que siempre Estuvo ahí como Mediando Mediando Y hoy A pesar de que Lucía le dice Sus películas raras También No pierde el control Eso me gusta Rigo De que no pierde el control Porque si le responde O sea Nunca se deja de Lucía Le responde Cuando están en el escenario Que Lucía quiere tomar centro Lorena la empuja Y le dice Quítate Aquí es mi lugar Entonces Es de las que no se dejan Pero tampoco va como a romper La barrera del respeto Nada más es Defender su lugar Y ya Ahora ¿Será que de verdad Netflix Que es la Plataforma Que Que la está Sacando Que Dijo Lucía Méndez Es el hit Y la protagonista No importa si Venga Reinas 3 O Reinas 4 Si o si Debe de estar Lucía Méndez Y pues ahora Nos vamos con la trayectoria De Lucía Méndez Que aquí aparece Con una cara Que desconocemos Ya no tiene Absolutamente Nada que ver Uno de los rostros Más hermosos Mi querido Rigo ¿Cómo la ves En esa foto? Bellísima Una de las mujeres Más bellas De México De los ochentas Y respaldado Por bueno Ese gran premiesazo Que entre otras También se lo llevó Verónica Castro De el rostro Del heraldo ¿No? Así como decía De las piernas Luego la cola De Shakira Pues bueno Ellas fueron El rostro El rostro De México Y pues con justa razón Lucía Méndez Era una mujer Muy bella Joven Antes de operarse O sea No sé si cuando Una vez que se lanzó Al estrellato Ya tenía cirugías Pero al menos Yo en mi pensar Es natural Y pues guau Bellezas de esas Que ya no se hallan Porque ya las chicas Todas empiezan su carrera Ya con alguna intervención En su rostro Ajá No Ella sí gana Con su rostro Original Este premio Del rostro Y ya muchos años después Se arregla la nariz Y después de otros años Se arregla los pómulos Y todo este rollo Y de verdad De esta parte Si tienen una oportunidad De ver La 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 segunda temporada Se darán cuenta De que algo pasó En su bello rostro Ya Desgraciadamente Ya no tiene nada que ver Y esta parte De la mandíbula Se le cayó Y entonces Se le echó Para delante No se le ve tanto Porque tiene Las luces Pero pues Lucía Méndez Después de ganar El rostro del heraldo Grabó discos De hecho Es la segunda mujer En vender Un millón de copias Con un tema De Juan Gabriel Después de Angélica María Tiene sus ocho clásicos Que a donde quiera Que vaya Los ocho clásicos La acompañan Y son muchas películas Y ahí sí A diferencia De las que les mencioné De Olivia De Lorena De Rosa Gloria Si tienen un poquito Más de De Producción Y sobre todo Con directores Que estuvieron Pues Que se puede decir En el momento En que ella Quería participar Estuvo Trabajando Por ejemplo Con Arthur Ripstein En la En la Ilegal Luego hizo También Los reglones Torcidos De Dios Una bien chafita Que se llamaba El El maleficio Si el maleficio 2 Creo Una muy buena Que hasta la fecha Sigue espantando A la gente Que se llama Más negro de la noche No sé si La hayan visto Buenísima Claro que sí La original La original Es buenísima Ahí salen Otras tres bellezas Imagínate que hubiera sido Esa parte de Siempre reinas Y que se trajeran A las cuatro Originales De más negro que la noche Que eran Susana Dos Amantes Claudia Islas Elena Rojo Y Lucía Méndez Desgraciadamente Dos de ellas Ya no están En este mundo Pura guapa Y como se llamaba El gato que salía ahí Becker ¿Verdad? Becker Becker el gato La verdad que todavía Está buena Es de los pocos Clásicos del terror Que existen en México Entonces si pueden No se la pierdan Ese clásico Si lo debería Presumir Lucía Más que el de sus novelas Si Eso es lo que yo pienso También estuvo En los hijos de Sánchez En el ministro y yo Al lado de Este Cantinflas Yo si presumiría Esta película De más negro que la noche En donde Este Tabuada Hace muy Muy buena Historia Y pues que decir De las telenovelas La Colorina Vanessa Viviana El extraño retorno De Diana Salazar Tuvo nadie Tres veces Sofía María Elena Entonces Creo que Señora Tentación Entonces si Tiene mucho más éxitos En la historia De la televisión Que Que el cine Y luego de ahí Nos vamos a los discos O sea Desde la época De Juan Gabriel A mediados de los setentas Pasando por las canciones Que le dio Camilo Sexto Honorio Herrero Luego le dio J.R. Flores Luego las canciones Que le hizo Los De allá De De Las hermanas Las Diego Que también les dio Le dieron canciones Las cubanas Radicadas en Miami Entonces Éxitos Musicales Si tiene Y desgraciadamente Si tiene más que Dulce Y yo creo que aquí Si tiene que ver Por contrato Porque de verdad Uno ve la La Tempo La serie Y te das cuenta De la que Lleva la batuta Es Lucía O tú como ves Si Definitivamente Es la protagonista No por nada Siento que es la que Regresa En este tipo De realities Ese tipo De personalidades Como la de Lucía Son las que más Llaman Porque siempre van A estar haciendo Escándalo Siempre traen La polémica Por delante Y pues bueno Lucía es garantía De que va a haber Polémica De que las cámaras Van a voltear Ya sea para bien O para mal Para admirarla O para obviarla Siempre tiene la atención De los medios Y pues sí Lucía Méndez Ahora sí que no podemos Negar que del cast De Siempre Reinas Es la figura Más grande Porque tiene presencia En televisión Una muy grande Presencia en la televisión Sobre todo en los ochentas Fueron sus mejores momentos Como dulce En la música En el cine Se ha codeado De grandes estrellas Grandes compositores O sea No podemos negar Que de que tiene Una trayectoria muy grande La tiene Y sobre todo En las telenovelas Yo siento que también Es de admirarse Que sus protagónicos Siempre eran muy originales No eran tanto Como tipo Yo soy Tim Verónica Castro Pero las de Verónica Siempre era así Chica pobre Chica ignorante Chica sin recursos Pasa el tiempo Se casa con un rico Se refina Cuento de hadas Y Lucía Méndez Siempre traía Como que un twist Tus historias La colorina Que era una prostituta El regreso De Diana Salazar Que era así Como de terror Que era como Una mujer psíquica Que tenía problemas Perdón Poderes sobrenaturales Siempre sus novelas Tenían como un twist Una cosa muy original Entonces De reconocerse Completamente La carrera De la señora Lucía Méndez Exacto Gracias por recordármelo Porque no mencioné El extraño retorno De Diana Salazar Y amor de nadie Que también son Otros de los clásicos Que Lucía Méndez Siempre presume Y como anécdota Ella cuenta Nosotros no estuvimos ahí Y tampoco vimos Cuando Madonna Le dijo que se levantara Dice que Cuando estaban Buscando los ojos amarillos Para El extraño retorno De Diana Salazar No encontraban Con el color Hasta que La empresa De Guillermo del Toro El famosísimo Director de cine Es el que se los hace Y él Era el que le colocaba Los ojos Cada vez que Ella aparecía Como Una mujer Que tenía telequinesis Y que podía mover las cosas Y agachaba la mirada Subía la mirada Y ya tenía los ojos amarillos Dice ella Que Guillermo del Toro Se las ponía ¿Cómo ves? Pues no lo dudaría Bien pudiera ser Porque ya ve que Pues trabajaban por ahí De repente En la hora marcada Daban sus rondas En Televisa Entonces no No lo vería Fuera de este mundo Que si le hubiera puesto De repente ahí Sus pupilentes O también No creo que ahí Estuviera Guillermo del Toro Todos los días Cuando Lucía tenía llamado ¿No? Seguramente que él Los hizo Él los proporcionó Entonces No tendría por qué Darlo Pero ¿Quién lo puede asegurar? Tendríamos que esperar A que él mismo Nos lo confirme Exactamente Y también la otra Parte de esta historia Es que Efectivamente Todas las telenovelas De Lucía Méndez Eran diferentes A lo que marcaba Televisa Y también eso le dio un plus Porque la gente dijo Bueno Ya tenemos A esas actrices Que hacen este tipo Determinado de personajes Ahora viene otra Propositiva Y esto es lo que hace Lucía Entonces Creo que también Fue parte de su historia Y Siempre van a decir No tiene voz Pero los éxitos Ahí están Haya pagado Payola No haya pagado Payola La gente Hoy Sigue recordando Esos éxitos Por eso Mi querido Rigo No se levantó Cuando estaba con Don Corazón ¿O cuál era? Sí Don Corazón Cuando la interrumpió Yo no me paré Y luego Cuando se peleó Con la capa Porque la capa De verdad Y le dio su regañiza A la pobre asistente Haga de cuenta Que Como que le echó la culpa A la asistente Por tu culpa No me queda bien la capa Y al final La asistente Terminó regañada Y la capa en el piso Nunca pudimos ver Esa capa en despliegue Más que en el piso Qué fuerte ¿No? Porque si hubiéramos visto Esa capa Y acuérdense Que cuando también estuvo En el Teatro Metropolitán Voló por los aires Así Pusieron arnés Traía un vestido Bastante Ampón Y andaba por todo El Teatro Metropolitán Como piñata Quieren ser la piñata De Lucía Méndez ¿No? Por aquí anda volando Pensaban que era Una piñata Y cuál Oh sorpresa Era Lucía Méndez Con su ropa de piñata De verdad Que Lucía Méndez Pues estamos ya Por finalizar Una leyenda Una leyenda ¿Con qué cierras Mi querido Rigo En esta transmisión? Pues nada Por favor Si a ustedes Les gusta el drama El contenido vacío La telebasura Que no les dé vergüenza Ir a ver siempre Reinas 2 Es un programa divertido Entretenido Si tienen un domingo libre Para no hacer nada Aviéntenselo No les va a aportar Nada a su vida Al contrario Les va a dejar El cerebro lleno Les va a dejar El cerebro lleno De basura Groserías Chisme Bufadas Pero pues bueno A final de cuentas Para eso sirven Este tipo de realities Este tipo de telebasura Y yo encantado De verlo Aquí estaré esperando La tercera temporada Yo a esta segunda temporada La califico Del 1 al 10 Mmm Yo creo que un Si la primera temporada Para mí fue un 8 Yo creo que está el 7 Porque como que Si bajó la intensidad Los pleitos se vieron Un poquito más armados Como que metidos Con calzador Pero igual Y me encanta verlas A todas ahí peleándose Si Igual Coincido exactamente Con Rigo Temporada pasada 8 Temporada 2 7 Porque si Creo que Le bajó de De tono Pero Ahí está Y como él bien dice Hay momentos en que Te quieres desconectar De absolutamente todo No tienes que pensar En absolutamente nada Quieres pasarte un rato En la nada Vean siempre Reinas Y se van a reír Se van a divertir Porque de eso se trata Este reality Tío no Rigo Así es Y si no lo quieren Sentarse a verlo Nada más Pónganlo de fondo Yo era lo que estaba Haciendo Lo puse de fondo Pero dije Me puse a hacer otras cosas Y a cada rato Volteaba de que Ese chisme Oíste Le dijo Le dijo Pendeja Le dijo Tatatata O sea Sigues ahí Regresando a la basura Sí Y entonces Te hace pasar un rato Agradable Como sea Tenemos tantas broncas En la vida real Como para que todavía Veamos la televisión Y tengamos que estar Todavía en una Terrible depresión Y pues esto te ayuda Telebasura Es lo que te ayuda Por eso existe Por eso le va bien Porque queremos Evadirnos Y No utilizamos Sustancias ilícitas Pero si vemos Siempre reinas Nada más Sepan distinguir Ese tipo de productos Como lo que son O sea Consúmanlos Y lo que sea Pero que no se vuelva Como su primer fuente De entretenimiento Como que sea Un postrecito Dentro de todas las cosas Que ven Los libros que leen Que sea un pedacito De su entretenimiento Para tener variedad Por todos lados Exacto Pues bien queridos amigos Hemos llegado al final Le mandamos un saludo A la comadre Madrina Que ya no No llegó Me imagino que tuvo Algún pendiente Pero la próxima semana Nos toquen su canal Nos toca con la comadre Ah bien entonces Por favor amigos De todo un poco Se va al canal De la comadre El próximo domingo Y al siguiente Estaremos con Rigo Así que muchísimas gracias Y Rigo Muchísimas gracias Por el apoyo No gracias